Bautle Calderón, hermano Bravo, como ministro del Señor Jesucristo, yo procedo a bautizarlo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, y vamos a orar, recuerde que al salir del agua, se va a buscar al Señor, y se lo procure, en este momento vamos a recibir el Espíritu Santo, sentir la llenura de Dios, a lo mejor a Dios, y al Señor Jesús, soy bautizado, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de mis pecados, Señor todo pacto, lasma, y maldición del enemigo, por causa del pecado, se rompe, en el nombre de Jesús, y hago un pacto contigo, toda mi vida, seguirte, y servirte, todos los días de ti, el hombre, en el nombre de Jesús, amén, se va a preparar como una bonita plantilla, mi espacial, mi espacial, mi espacial, mi espacial, mi espacial, si.